Nosotras aprendemos a caminar antes Porque tu mamá te dice ¡Vamos, somos mujeres, joder! Y querés llegar Desde chiquitita, sos pelotuda Y querés ayudarle a tu mamá Y nos observamos Porque esa diferencia Viste que están en el patio tan... Y nosotras no Con la cuadrita En las esquinas Las gorditas, ¿qué nos sirvió con las gorditas? Las gorditas dábamos vuelta Somos porra entre nosotras Y la más flaca Que a usted le da Se la recuerda, novio La gimnástica que hacía Un ratito cada una Y chupa un huevo ¡No pierde la chica de puta! ¡No pierde! El hombre, ¡no! El hombre, no tiene problemas Es increíble que se hacen amigos del gordo del pelo. Eso significa juguemos. No tenemos pelotas. No importa, con pelotas de papel juegan. Si fuéramos mujeres, no. Porque había un árbitra. No, no, no. No quita el pecho, si no le cuero, me lo cuero. ¡No, no, no! ¡Y todos se agarran! ¡Nosotras no!